Ya pasó un mes desde que inició el nuevo ciclo escolar, mismo que se lleva a cabo a distancia por la pandemia del COVID-19. Y los colegios particulares de Jalisco siguen viéndose afectados. En algunos, como el Beethoven de Guadalajara, la migración de alumnos ha sido considerable. A nosotros sí nos impactó un 35% a 40, que son más o menos como 40 alumnos. Desde que se dio el anuncio virtual, esa semana, se nos dieron de baja muchísimos alumnos. ¿Por qué? Porque los papás no están dispuestos a pagar. Prefirieron decir, este ciclo nos vamos a una pública, pero el que viene regresamos. Durante los cambios, según la Secretaría de Educación, alrededor del 4% de los alumnos de Educación Básica en Jalisco estuvieron ausentes de las clases durante las primeras semanas. Había un porcentaje que al inicio del ciclo escolar nos preocupó. Esos niños ya se inscribieron, eran alrededor de 10 mil. La mayoría de ellos, precisamente por la migración que hubo de escuelas privadas a públicas. A pesar de ello, la Secretaría de Educación informó que son apenas 20 de los más de 4 mil colegios que hay en el estado los que decidieron suspender sus licencias. La mayoría sigue operando con clases a distancia. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.